Hola, niña. ¿Qué estás viendo? Están tristes. Sí, pero en la cama me faltan menos. Déjame, niñas. Niñitas, ¿qué hay menos? ¿Ya terminaste de comer? ¿Ya terminaste de comer? Sí, mira. Ay, de veras, ¿qué comiste? Ay, me imagino. ¿Qué era? Fíjate que ahí te escuché. A las niñas estaban súper tristes. ¿Por qué, amigo? Porque dicen que este año no salieron de vacaciones a la playa. Ay, tienen razón. Pero fíjate, precisamente traje algo. ¿Por qué no quieres ir al cuarto de tus hermanos? Porque está diablo. Está diablo. Sí, bájale poquito a tu cel. Bájale poquito para que les platiques aquí a las personas que hay en el cuarto de tus hermanos. Bájale poquito, bebé. Está muy subido. A ver, explícales, ¿qué hay en el cuarto de tus hermanos? El de Ablo. ¿Sí? Sí. ¿Y qué hace? Está golpeando toda la puerta. ¿Cómo golpean? Sí, tío Ricardo. ¿Así golpean? Sí, ya está muy cerca. Ya casi vamos a llegar. Sí, claro que sí. Toda la ventana. Ay, jole. ¿Y qué te hizo a ti? ¿Qué te hizo? No me hizo nada. ¿Por qué? Porque estaba al pino de la policía. ¿Pero por qué no te hizo nada a ti? Porque dimitiste con el diablo. ¿Eh? Porque dimitiste con el diablo. Pues no más. ¿Por qué dices que está con el diablo? ¿Qué pasó ahí? ¿Tú lo has visto? ¿Cómo es? A ver, explícame aquí para saber cómo es. No se te vaya a caer. ¿Así? ¿Cómo? Y se quitan las manos. Ajá. Sí, y los pies del diablo están con zapatos que tiene. Órale. ¿Usa zapatos? Uh-huh. ¿Usa zapatos? Uh-huh. ¿Y cómo es de la cara? Así, por el tiempo, para el cuarto. ¿Se queda viendo? ¿Cómo es de la cara, pues? A ver, ven para acá. ¿Ah, sí? ¿Así? ¿Su cara? ¿Qué es de su cliente? ¿Qué es de su cliente? Así lo... Él lo ha colocado muy pesado. Ah, ponlo allá, en la mesa. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Este mini y este pagador. Se llama caja registradora. ¿Caja registradora para pagar? Ándale, sí, ¿sabes para qué es? Para pagar cosas que... Díganme. Esa es por su compra. ¿Eso dice? Sí. A ver, ponla, pues, en la mesa. ¿Cómo hacen cuando compran algo? ¿Cómo registran las cosas? A ver, pues, ven a enseñarme. A ver, para... Samantha, ven. Samantha. Ven para acá, pues. A ver, ¿cómo registran algo que compran? A ver, ¿cómo hacen ahí en la caja? A ver, enséñame para saber. Ahí en la cajita, ¿cómo hacen? A ver, ¿cómo hacen? ¿Vos a caer? Eso ya no me gustó. ¿Qué? Eso ya no me gustó. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no estás haciendo lo que yo te pregunto. Estás haciendo otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿cómo hacen, pues, para pagar ahí? Ahí, ahí en la caja. Así es. A ver, cántame una canción. La de Estrellita. Estrellita grande está. ¿No te han enseñado ninguna en el kinder? ¿Sami? ¿No? ¿No? Sí. Ah, dale. Gracias por su compra. Ándale. ¿Eso dicen? Ajá. Deja, voy por mí. Deja de correr. Ven, pues, para que me digas. ¿Qué está allá? ¿Qué? ¿Qué está allá? Ajá. Ah, el puesto está el diablo. ¿Por qué dices que está el diablo? Porque está con mis hermanos. Y por qué... Papi. ¿Por qué dices que está con tus hermanos? ¿Qué trabajo hiciste hoy en el kinder? Un oso. ¡Ah, qué bien! ¿Y cómo te estás portando? Bien. Sí, segura. Ajá. Bueno, bueno. A ver, despídete, pues, de aquí, de las personas que te ven. ¿Está pintado? Despídete, pues, tú ya sabes cómo. No me puedes despedir. ¿Por qué? Por... ¿Mi mamá me puedes pedir? A ver, pues, diles aquí. Diles muchas... Muchas gracias, diles. Muchas gracias. ¿Por qué? Suscríbete al canal y a 10 personas. A ver, pues, viendo la camarita. Diles. Diles, pues, mándales un saludito. Y despídete. Sammy. No te va a traer tu mamá un premio. Ya vi que no. Ya vi que sí. ¿Qué es eso? Son uñas. ¿Y tú te las pones? Sí. A ver. Mira. ¿Quién te las dio? Mi mamá. A ver, pues, despídete ya. Mi mamá. No me das permiso. No. No, sí te da permiso. Ándale. Ándale. ¿Me das permiso para despedirme? Sí. Sí. Ándale, pues. Despídete. Adiós, personas. Suscríbete al canal. Y. Y. Suscríbete al canal. Adiós. Dale. Dile, pues. Denle. Dale. Suscríbete al canal. Adiós, personas. Ahí va. Da. Huele. Huele, huele. El equipaje. Huele, huele. El equipaje. Puede el equipaje. El equipaje. Ay. Ay, qué. ¿Viste eso? El diablo.